Y la picardía, Jorge, no es atributo único de Bilardo, de los futbolistas o de la gente adulta. La picardía casi que nace con nosotros. Algunos expresan más pícaros de temprana edad, otros tardan un tiempo y algunos nunca pueden mostrar picardía. En este caso vamos a comentar un comercial que hizo la gente de Ogilvy Action, Yunes. Yunes, siempre comentamos que fue un caso paradigmático y muy motivador de una agencia del interior de la Argentina, una agencia cordobesa, que trabajó muy bien durante mucho tiempo y fue adquirida por una multinacional. No hay muchos casos así porque generalmente las multinacionales compraban o se asociaban o participaban con agencias de Capital Federal. Y este caso fue emblemático, no ocurrió hace mucho tiempo, eran 4 o 5 años. Sí, no más. Sí, 4 o 5 años. Nosotros habíamos empezado el programa. Sí, justo empezamos cuando pasó. Es más, creo que llegamos a pasar el aviso de Yunes. De Yunes, exactamente. Así que eran 3 años. Sí. Sí. Bueno, y están trabajando para la gente de La Paulina. La Paulina está cumpliendo 90 años en el mercado. Una empresa que siempre fue identificada por la calidad de sus productos, fue creciendo paulatinamente. Y ahora está con un lanzamiento que es una nueva línea de quesos en hebras, que es un producto que está entrando muy bien a la mesa de los argentinos. Tenemos por un lado la gente de Mastellón, la gente de Sancor con sus maestros queseros. Y ahora aparece La Paulina en ese nicho de negocios, en ese nicho de gustos, gourmet, y sale con esta línea de quesos en hebras. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo encararon la comunicación de estos quesos? A partir de un niño, chiquito, primera infancia, cursando tal vez su tercer grado. Sí. Que está en una situación expectante en la mesa de la cocina. ¿Qué trajo, muchacho? Su mamá está cocinando. Y el chiquitín está, no se lo ve, vio que los chicos son inquietos. Sí. Pero el tipo está como... Está preocupado. Está preocupado. Está preocupado, como que algo le viene mal. El niño está preocupado. Apoyadito en una mesa, la perita en la mesa, una cocina muy linda, una mamá de 35, 36 años, cocinando, contenta. Hay un plano donde se muestra la mesa de la cocina, donde está el chiquitín, una heladera llena de stickers. Y mamá que pone sus manos dentro de un envase de queso cenebra, lo saca y lo pone encima de algo que está por poner en el horno, que está cocinando. Entonces el niño le pregunta, mamá, ¿qué estás haciendo? Dice, mirá, estoy poniéndole queso a la paulina para que lo que estoy preparando se mejore. Y el nene ahí tiene una idea, estaba preocupado, usted decía, físcaro, y ahí se le prendió la lamparita. Mira hacia el costado el nene y ve que está su mochila con el boletín. Es lo que lo tiene preocupado porque no viene con buenas noves. Parece que no viene bien el pibe. Viene castigado. Saca el boletín de la mochila, lo pone sobre la mesa, mete su manita derecha en el envase de queso cenebra. Que por supuesto se ve en primer plano el pack totalmente. El queso, ¿no? Con su marca y su estilo. Y pone mucho queso arriba del boletín. Lo levanta y le dice, mamá, ¿me lo firmás? Claro. Fantástico. Muy buena, ¿siste? Tipo, claro. Cortito. Sí, corto. Fantástico el nene. Sí, y además le da a la madre, el nene le da a la madre el boletín con el queso. Y le da a la madre, le guiña a lo como diciendo, lo estoy haciendo. Y qué rico lo que están sirviendo, decíste. Por esta hora, por favor. Dan ganas, ¿no? Y bueno, muestran los sabores de los que se ve que son quesos que vienen. Sí, tenemos. Sí, son cuatro gustos. Italianos, ¿no? Es decir, unos cuatro gustos más reconocidos. Así que bueno, vamos a ver este aviso que hizo la agencia Junes, me decía Ogilvy, ¿no? Ogilvy Action Junes. Para la Paulina, que obviamente el comercial se llama Boletín. Boletín. Adelante, Pablo. ¿Cómo te fue en el cole, Nico? Mamá, ¿le estás poniendo la comida? Es el nuevo que se enhebra es la Paulina. El secretito que hace que todo lo que preparo quede mucho mejor. Y así estamos todos más contentos. ¿O no? ¿O no? ¿El ritmo del Boletín? Nuevo que se enhebra es la Paulina. Eso que haces, mucho mejor.